¿Ya la guardaste ahí? ¿Sale? ¿Ya la guardaste ahí? ¿Ya la guardaste? ¿Ya la guardaste? ¡Gracias! 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 ¡Claro retrouvero! ¡Gracias! ¡Gracias! en donde los hombres son hombres formales, y son sus mujeres puro corazón. Déjame verme en tus ojos, de tu carita morena, que siento un cariño loco, y una pasión que me quema, y quererte se me hace poco, y mereces mi vida entera, soy como el ave de paso, que no han ido en cualquier árbol, pero por tu amor morena, te juro, mi vida canta, nomas dime que me quieres, y de esos tengo lo que hablo, me enamoré, me enamoré, de ti me prende el momento, dime que si, y muy pronto por ti vuelvo, nomas me dices, que día, y a que hora vengo, yo soy completo, y para este nato, solo una palabra tengo, que día, me enamoré, me enamoré, me enamoré, De ti me prendí el momento, dime que sí, y muy pronto por ti vuelvo, nomás me dices Que día, ya que ahora vengo, yo soy completo, y para tener dos, solo una palabra tengo